También Jalda Arriba, listas, ya abren las compuertas y están en carrera. Carita de Sol salió con retraso. Acercan a la primera curva, ahí están luchando la delantera. Está Jalda Arriba, está adentro la mostra y entre las dos el Few More Beers que domina por el pescueso. Están acercándose ahora al poste de los 1.200 metros y Few More Beers. Medio cuerpo al frente, la mostra dentro del segundo lugar. A tres cuerpos y medio en el tercero Jalda Arriba, tres en el cuarto lugar. Silly Geumann que tuvo problemas en la primera curva, se fue bastante afuera. Faltando mil metros para el final. Sigue dominando Few More Beers por tres cuartos de cuerpo ahora, la mostra al segundo lugar. A tres, cuatro cuerpos ahora en el tercero. Está Jalda Arriba que domina por tres cuerpos a Silly Geumann. Unos diez cuerpos más atrás, queda Agua de Mar que domina por cuerpo y medio a Carita de Sol. En los 600 finales, Few More Beers se despide en la delantera con cinco cuerpos. La mostra al segundo lugar a tres, Silly Geumann pasa al tercero. A uno en el cuarto queda ahora Jalda Arriba. En los 400 metros finales, Few More Beers, cómodo en la delantera con unos siete cuerpos. Silly Geumann trata de descontar ahora en el segundo, el resto está lejos. Aquí en los 225 finales, Few More Beers sigue cómodo en la delantera. No menos de siete cuerpos su ventaja. Silly Geumann ya se rindió en el segundo, va a ganar cómodamente Few More Beers. Aquí está ganando por no menos de ocho a diez cuerpos. El segundo de Silly Geumann para el tercero, Carita de Sol. Luego Jalda Arriba, Agua de Mar y última la mostra.